Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar que me haces sentir He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuello Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Quédeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo Siempre ando detrás A mi alrededor te intuyo Son mis besos, son los tuyos Aunque vese a otra más He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuello Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Para la gente Las va como locas Hipólito Para toda la gente Para Piquito Para el Noni Para Río Müller Para el Elía Para la Chimena Para el Lalo El Pasaje de Acosta Para el Harry Luis Para el Alessi Para el Pelado Para su mujer Para el Carre Lengua Pichón Nelson He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más